El pie de la letra La historia por hacerse Entonces somos como naturaleza en bruto Exuberante, cocodrilo Como ver una película de Garzán De la cual puedes esperar cualquier cosa Nosotros tenemos algo todavía de eso Misterioso, sorprendente, telúrico Y yo creo que eso es como fundamental Pero no solo eso La historia por hacerse Ahí lo tienen Parece un niño de Praga Pero en adulto, claro Descendiente de polacos y andaluces Lo de polacos en el color En el rubior Y lo de andaluces en la pasión En los gestos Que lo explican todo ¿Qué otra cosa piensas que los europeos Esperan de nosotros? Los del norte Que a mí me parece Sobre todo por ejemplo con los europeos Que también esperan de nosotros Unas posiciones a veces ideológicas Morales Que quizás ya no tenemos Sobre todo los escritores Con respecto a la izquierda Con respecto a ciertos cambios Con respecto a lo que nosotros pensamos Con respecto al futuro Y a nuestra relación con Estados Unidos Por ejemplo Entonces yo acabo de leerme una novela española Que acaba de salir Que me impresiona un poco Porque es una escritora Que quiere proponer el debate A la izquierda española De por qué dejaron solo a Fidel Y a los latinoamericanos Como que también nos juzga A partir de eso Y yo creo que en América Latina Por lo menos entre ciertos escritores Es una cosa que ya está como superada O que se piensa de otra manera Incluso se puede decir La verdad es que para ser de izquierda De las primeras cosas que hay que hacer Es separarse de Fidel Es desconcertante Europa está en el de construirse Estados Unidos en lo bueno y lo malo Pero América Latina busca Sigue buscando No, no Y por esto que tú dices También me parece a mí Que aquí todavía pervive la búsqueda Y es legítima Y es maravillosa A todo nivel Incluso Ahorita que hablaba de lo desconcertante Yo me acuerdo mucho Porque me parece El ejemplo de Arguedas Que tiene que ver con la cosa Del indigenismo En los ríos profundos Esa primera escena Que me parece como fascinante Porque es la locura del niño Al que el padre le dice Toca en el Cusco Estas paredes Que las paredes hablan Él pone la mano Y de repente voltea Y al final Hay alguien orinándose Sobre esa pared Entonces Ese mundo Esa complejidad Que te permite Una cosa Como lo que decía Porque es lo sagrado Pero a veces el mundo Criollo interpuesto Todo Y no tiene Como respuestas fáciles Y a la vez Tiene como múltiples respuestas A mí me parece Que lo último Que tuvimos Que fue el boom Yo a veces siento Que en el boom Había una pretensión De decirles A los europeos Oye Somos complicados Podemos ser universales Enrollados Podemos tener Una construcción Narrativa difícil ¿No? Rara Donoso Cortázar Y también tenemos Un mundo Que podemos elaborar Y hacer una literatura Y que después de eso Ya lo que uno puede esperar O mi experiencia es Es cualquier tipo De sorpresa En la elección Del tema En la elección De la estética Por la que se apuesta En la manera de narrar Sin prejuicio Sin pudores ¿No? Cosa que Dudo mucho Por ejemplo En la tradición europea Se puede plantear Quizás de esa manera Alberto Tú eres dramaturgo De televisión Tengo una pregunta ¿La dramaturgia De la televisión ¿Te ha ayudado A construir la novela? Creo que sí Aunque eso Representa para mí Algo como Un poco perturbador En algunos momentos Yo Yo quería Yo pertenezco A una generación Que quería distanciarse Bastante De las Generaciones anteriores No solo En las cosas estéticas Sino En su forma De relacionarse Con el Estado Antes El Estado petrolero Daba muchas becas Nosotros no queríamos Trabajar con el Estado Y yo quería Vivir de la escritura ¿No? Pero pues Por mis propios medios Vivir de escribir Sin que me diera becas El Estado Que por supuesto Para nosotros Era un Estado corrupto Etcétera 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 En eso Recalé Después del periodismo Y la publicidad Entré en la telenovela Me parecía maravilloso Me engañaron Diciendo Que íbamos a ganar Un buen dinero Y sales temprano Que era lo que yo quería Para escribir Mis obras completas Eso no pasó Porque esta industria Te devora Te atrapa Te secuestra la vida Entonces llegó un momento Donde He llegado a pensar Que Ojalá No se hubiera producido Eso tanto Porque son vasos Comunicantes Y a veces Y a veces Y a veces tú no sabes Donde Cómo cortarlo En qué momento De repente Ahorita pienso Sería mucho mejor Tener otro tipo de trabajo Y llegar a escribir Solo lo mío Y ya particularmente La telenovela ¿Te ha ayudado A la literatura? Creo que hay una línea De la telenovela Que se ha colaborado A la narrativa Y que me importa mucho Que tiene que ver Con cazar al lector ¿No? Con Zeta Con atraparlo Con decir Con ciertas estrategias Que es Cómo termino este capítulo Cómo tramo el suspenso Cómo te agarro Desde la primera línea Con qué pregunta Te agarro Para no soltarte Y que eso Que tiene mucho que ver Con el suspenso Del día a día En la telenovela ¿No? Está como muy presente En lo que escribo En mi narrativa Pienso que esa es La línea como más Comunicante Del lado de la narrativa Hacia O del ser escritor Hacia la industria De tratar de hacer productos Que tengan un castellano Mínimamente decente Que no sean La basura Que normalmente Producimos en América Latina Y que llamamos televisión Porque en general Es muy muy mala Alberto El letrado El intelectual Tiene una profunda resistencia Y un cierto desprecio Por la telenovela En realidad Es un desprecio Por el formato Cuando en realidad Cada formato Da lo que tiene que dar O sea Para escribir profundamente Hay que escribir Ensayo Para hacer algo más light Hay que hacer telenovela O televisión ¿No? ¿Qué habría que hacer En lugar de la telenovela? Yo no sé por qué Desde el momento La telenovela Dejó a ser El mayor producto De exportación No tradicional De Venezuela Por lo tanto Era una cosa Económica importante Aquí gracias A que hubo unos dramaturgos Que se metieron Como que hubo más permiso Pero incluso De otro lado De la intelectualidad Había una gran pelea Nosotros teníamos A José Ignacio Cabruja Que era un dramaturgo Extraordinario De un lado Que entró a la industria Y José Balsa Que era un narrador Diciendo Que José Ignacio Cabruja Estaba frivolizando La cultura Ese término Expresa muy bien Lo que cierta clase Intelectual pensaba Que ahí También hay un modelo De intelectual Que dominó Todo el siglo XX Venezolano Ligado A esta cosa Como positivista Pedagógica Donde el emblema Es Arturo Buzlar Pietri ¿Quién es el intelectual? Aquel que aparece Por televisión Explicándole A los venezolanos Quienes eran los fenicios Ese era Buzlar Pietri El otro modelo intelectual Que rompió un poco Como todo eso Era José Ignacio Cabruja Que podía escribir Telenovelas Pensar la historia Escribir una crónica Y podía hablar Incluso de los fenicios Pero también De la lucha libre americana Del boxeo Y de Oscar de León Y ponerlo en relación Y decir Venezuela es todo esto Para eso Hace falta abandonar Los purismos Y la telenovela Fue considerada Algo sucio De los medios De comunicación Esto era un país Que podía vivir Con el petróleo De la cultura ¿No entiendes? Como ese nicho De las bellas artes Entendida como bellas artes Cuando llegan estos escritores Y se meten en esto Pues Si se considera Como algo Es purio pues No limpio No Perfectamente Las bellas artes Es escribir Historias de amor Que ve mucha gente En países Donde el éxito Siempre es sospechoso ¿No? Por lo tanto Tener éxito Porque tuvieron mucho éxito En la escritura De telenovelas Podía ser entonces Sospechoso Eso cambió Cuando entró En crisis el país Y donde muchos escritores También quisieron Empezar a hacer telenovelas Por una forma De mantenerse Con un grave problema Que querían hacer telenovelas Sobre sus propias obras ¿No? Entonces aquí tengo Mi libro de cuentos Para hacer una gran serie Y la industria Que suele ser terrible Les dijo No ¿Entiendes? Pero ¿Por qué La industria televisiva Rechazó A esos literatos? Los problemas Que tiene Con la telenovela Es que hay un ABC Muy rígido Que viene sobre todo De la gerencia cubana Que es de donde nació La telenovela Es decir Un ABC que te dice Para que una telenovela Tenga éxito La protagonista Tiene que ser blanca Tiene que ser virgen Este El protagonista Tiene que ser De tal manera ¿No? Entonces Este Y si haces unos chistes A lo sobre esto Los sirvientes Hay una cosa Como muy armada Y Un principio básico Tiene que ser aspiracional ¿No? Y no tiene que tocar La realidad Porque a la gente No le interesa Ver su realidad La gente Quiere soñar Son unos cuadros Que te hablan así Y te dicen eso Vaya Pipo Pero Todos conocemos a Shakespeare Pero no me friegue Escribe esto Entonces Ahí hay que Hay que saberse Cómo manejar Yo Por mi parte He podido hacer Cosas distintas En Colombia En otros sitios Pues uno va viendo Pero es una negociación Como a pulso Y es que la telenovela No se puede hacer mejor A mí me asombra Cómo Cómo Por qué los escritores No nos fijamos antes En la telenovela Siendo un producto Tan importante Que llega a O sea Es la educación sentimental Del continente Por un lado Y segundo Es algo tan nuestro Es decir Solo los latinoamericanos Podemos ser así De cursi No hay Un sueco Que pueda hacer Una telenovela Nosotros sí Y entender que eso Es un valor Que es un valor Más interesante Yo creo que Hubiéramos Además una reconciliación Con nosotros mismos Porque ahí estamos Pero completos Hugo Chávez Estudia dos cursos Simultáneamente El de Estado Mayor Y el posgrado En la Universidad Simón Bolívar Más adelante En el quinto grado De primaria Yo era maoísta Por simple resentimiento No por otra cosa Alberto Barrera Tizca Por un problema De supervivencia De diario vivir Se mete a escribir Y a trabajar En la industria De la telenovela Escribiendo guiones De telenovela Pero la literatura Lo jala Y aunque la literatura No es muy rentable Que digamos Lo sigue hipnotizando Alberto ¿Por qué? ¿Por qué escribir literatura Si tú ya escribes Y tienes el vivir resuelto? Sí No sé si está tan resuelto Digamos Además tampoco sé claramente Para qué escribe Es una cosa maravillosa De la inutilidad Porque uno lo hace Porque tiene que hacerlo ¿Me entiendes? Porque ahí hay Unos fantasmas O una forma Con la que uno Trabaja Se relaciona Y siempre está Como pendiente De escribir ¿No? Yo a veces Llego a pensar Que es una relación Con el lenguaje Maravillosa Que no tiene Además Ni demasiadas Explicaciones Trascendentes ¿No? Sino decir Hasta con las palabras Con cómo suenan Hay una relación táctil De decir Cómo empieza Historia cuento Pero yo antes Yo empecé siendo Como poeta Que es lo más difícil Y lo que espero Todavía O que espero ser Algún día Y tengo unos libros Escribí un libro Después de cuentos Breves Y una novela Que es una especie Como de gran parodia De lo policial Que quisiera ser Como una especie De burla Incluso de cierta cosa Venezolana ¿No? Llegar a la belleza A esta cosa De las mises ¿No? Es un hombre Que solo Tiene relaciones O sea Cuya máxima en la vida Es que Quien hace el amor Con mujeres feas Lo hace más ¿No? Que es un dicho Venezolano En otras claves Y con más grosería Menos elegante ¿Dónde has estudiado Allí? En Caracas ¿En qué colegio Has estudiado? Yo Estudié En el colegio San Ignacio Que es de los jesuitas Mi padre Daba clases Ahí Nosotros vivíamos En el centro De Caracas Pero era un colegio De muy buenos Con alumnos De muy buenos ingresos Digamos Muy acomodados Todos Y nosotros No vivíamos Tan bien Era un Nosotros vivíamos En el centro Pero comida para profesor Los hijos de profesores Estudiaban gratis En el colegio Cosa que traía Ciertos problemas ¿No? Yo creo que casi Como que En quinto grado De primaria Yo era maoísta Por simple resentimiento No por otra cosa ¡Maoísta por puro resentimiento! Pero me dio Pues me dio Una visión De la vida Absolutamente distinta Tenía unos amiguitos Que vivían En unas casas maravillosas Y nosotros Por ejemplo Estábamos damnificados Del terremoto del 67 Y vivíamos En el kinder De otro colegio Entonces era Como una visión De la vida Absolutamente distinta Ahí estudié Toda la primaria De bachillerato Y después Me metí En la universidad central A estudiar letras De donde Me salía El primer O segundo semestre Y traté En una cosa Todavía inexplicable Pasé dos años En el seminario En el odiciado De los jesuitas Tratando de ser Cura Cosa que era Como muy difícil Yo todavía trato De entender Y he ido a terapia ¿Qué fue lo que hice? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? Claro Es lo mejor de todo ¿No? Pero bueno Ahí pasé Como dos años De formación Creo que Queríamos En ese tiempo Estaba la iglesia O los jesuitas Al menos En la teología De la liberación Seguro que había Algo de querer Que era muy grato Ser salvador ¿No? Digamos Ser de izquierda Además O sea Perfectamente correcto En todo Y poder decirle A los demás Qué es lo que hay que hacer Quizás No sé si eso me tentó Y salirme de mi casa No sé Pasé dos años Muy sabrosos Porque además No había nada más maravilloso Que ser prohibido Tener 19 años Y todas las muchachas Pues nos acosaban a todos De una manera Extraordinaria Como queriendo tentarnos Y como uno No había hecho los votos Tampoco tenía compromiso serio Yo creo que se daba Se dio una relación interesante ¿No te parece Que hay un abandono Que ha hecho La literatura De América Latina De los grandes temas Para irse más bien A los temas ideológicos A los temas De la razón A la novela psicológica A la novela existencial A la oscuridad De la escritura Y me parece Que ha sido Un descuido De la literatura Y te veo Por ejemplo A ti Y algunos otros A ti Especialmente Con la telenovela Y esa reconciliación Con los grandes temas humanos A ver Yo no sé Si ahí está El pienso Quizá me equivoco El tema del pudor De los escritores Latinoamericanos Que es lo que buscan Cuál es su referente Que quizás todavía Esté en Europa O en los Estados Unidos Pero El tema del pudor En general Ahora de pensar Y de contar La realidad Con lo que tú estás diciendo Que me parece En poesía Es además como muy clave Muy clásico Por ejemplo En aquellos países Como en Venezuela Cuya tradición francesa Era fundamental Es poesía cada vez Más hermética Que no dice nada Que le tiene miedo A parecerse un bolero Que tiene mucho miedo A ser afectiva A contar cosas de amor Y cuando las cuenta Tiene que ser De una manera tan Líptica Extracta Y siente que ese es El arte elaborado Que necesita diferenciarse Y yo creo que también Puede pasar incluso En la narrativa Que es Como yo Que soy escritor bueno Entre comillas Me diferencio Incluso de la literatura Entre comillas Exitosa Como Marcela Serrano Que pienso que es Bueno Porque es afectivona Crucilona Ahí hay un drama Un problema Que tenemos que resolver Creo yo Porque puede haber Escritores buenos De lado y lado Y segundo Los temas no tienen que ver Con nada de eso ¿No? El tema de la fe Porque por otro lado Son grandes temas Que nos distinguen Como continente La manera en que los abordamos En Washington Se sabe que Hugo Chávez No es tan terrible Como se pinta Más adelante Y por eso el Che Es un tipo Porque otro Otro se murió Claro Exacto Siempre es un poco temerario Intentar una aproximación Biográfica A un personaje Que todavía vive Y que participa Activamente Y de manera Protagónica En la historia actual Sobre todo Si no se pretende Entonar un himno O redactar un juicio Dictar una sentencia Laudatoria O condenatoria Si no se busca Con premeditación Y alevosía Convertir al personaje En una simple víctima De nuestras propias Intenciones Así comienza En la página 27 Esta equilibrada Biografía Del presidente venezolano Que se llama Hugo Chávez Sin uniforme Coescrita En convivencia Con la escritora Y periodista Cristina Marcano Alberto Ha hecho guión De telenovela En Estados Unidos México Venezuela Colombia Argentina En todas partes Ha publicado Poesía Y cuentos Y ha publicado El año 2001 Su novela También El corazón Es un descuido Una novela Fantástica Pero hoy He elegido Una biografía Porque Hugo Chávez El presidente venezolano Está sonando Más que un teléfono Es un personaje Súper polémico Y esta biografía Puede ayudar A conocer Al personaje Alberto Las élites En la mayor parte De América Latina Han abandonado El centro Arquitectónico El centro urbano De las ciudades Y se han ido Desde hace muchos años A vivir al búngalo A la periferia De las ciudades Ahora Al abandonar El centro Abandonaron También lo que Está en el centro De nuestras ciudades Las sedes Del poder Del poder judicial Del poder policial Del poder político Etcétera Guau No sé Sí, sí Me parece interesantísimo No sé Me creo que cada caso Tendrá lo propio En cada país Porque en Venezuela Siento yo Que La oligarquía Ni siquiera Hubo un momento En que se despegó Del proyecto De encargarse Del Estado Así de simple Entiendes Que se despegó Que no le interesó O no Se dedicó a hacer Un negocio Con Con el Estado Solo A través De la industria petrolera Pero además Un negocio Que implicaba No invertir en el país En nada Ni siquiera Por ejemplo Aquí no hay La derecha Nunca se planteó Tener un partido Político propio Cosa que en México Sí Aquí no se creó El ejército Siempre Fue Como de Nunca tampoco Había en el ejército Gente de dinero De la oligarquía Nunca se dedicó Ni siquiera Pensar el país Entonces no sé Si es que se separó O simplemente Perdió Ese lugar Que lo utilizaba A distancia Comprando una clase política Y lo perdió Porque simplemente No se ocupó de eso Pero incluso Para nuestras élites Es decir Cuando llega el petróleo El gran sector De los servicios Has podido fundar Un país Pero pensado Incluso Desde el capitalismo Has podido ser Muy buen capitalista Y fundar Un sector primario Un sector secundario De la economía Nada de eso No se explica Cómo pasó Todo el siglo XX Si en el XVII Hubo el petróleo Y llegaste a tener Este mismo campamento Otra vez Incluso En este gobierno Del discurso De la izquierda Seremos eso Alberto Para mí Creo que Venezuela Es un caso Como muy especial Por la Nuestro pasado indígena Es realmente Una cosa muy Nada Nada trascendente Comparado con Otras culturas Pues con lo que he hecho No con todo lo de Centroamérica Incluso ahora Vas a Santa María Tonantzitla Ves Incluso Todo el trabajo Y cómo conviven Estas dos culturas Era una cosa Que para mí Significó Como un redescubrimiento De pensar Incluso La historia De mi país De otra manera En América Latina El día que se va El rey Comienza el despelote Es como Me decían ahorita Un héroe Estaba en Barcelona Y estaba Acababa de leerme Koa De Martin Ames Que es sobre Stalin Entonces dice Estás viendo Cuando Stalin muere Empieza el desorden ¿No? Y empieza Después viene Como Gorbachev Cada vez que le das Pero es una cosa Central Cada vez que le das Permiso A algo Que no sea un poder Concentrado Autoridad total ¿No? Legitimado Por la religión Por el ejército No sé cuánto Parece Que la experiencia Democrática civil No la podemos dejar solas Porque es incontrolable ¿Qué hay que escribir? O No sé muy bien Pero entiendo Que por ejemplo Que tu novela Ayer me estaba diciendo Federico Que es un congreso De no sé Es seductores Etcétera Es una cosa que en principio Tú dices Está lejos de la tentación Épica Digamos Generacionalmente ¿No? Que yo creo que es una cosa Que viene además Relaborándose De diferentes maneras Después del boom ¿No? Desde que Scármeta Como que reaccionó En sus primeros cuentos Y después hizo otras cosas Pero pues Andrés Caicedo Nosotros se acuerdan El colombiano Pues no Que viva la música Era un recate De lo absolutamente Pero era muy nuestro ¿No? Pero que lejos O que cerca está eso De esta tentación Épica Parece que no vamos A poder Abandonar Ese gusto Por lo épico Ahí está Por ejemplo El Che Es un ejemplo Sí, por eso el Che Es el icono que es ¿El icono? Porque otro Otro se murió Claro, exacto ¿No? El Che No solo Sino que hizo Era sacerdadísimo ¿Entiendes? Y que como economista Seguro que era un desastre En ese banco central ¿Entiendes? Y era un tipo Además de un moralismo Durísimo Pero terrible Que lo hubiéramos tenido Hoy entre nosotros Y hubiéramos dicho Pues es un talibán ¿Entiendes? Un talibán durísimo Pero cumple Con todo el guión De ese héroe romántico Que a nosotros Por supuesto Gracias Alberto Y como dicen En Venezuela Pero bueno Mijo Mi panaburda La próxima Que yo esté en Caracas Brindo los rones Y nos echamos Una palazón Gracias Alberto Barrera Tizca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!